Esta cerveza tiene más de 100 años de historias. Si en Guatemala hablamos de cerveza, entonces lo primero que se nos viene a la mente es la cerveza gallo. Ha sido galardonada como una de las mejores cervezas en el mundo. Es la primera vez que yo pruebo una cerveza gallo. ¡Salud! ¿Sabe? Esta cerveza comenzó llamándose Hermanos Castillo. ¿Seremos parientes acaso? Pero unos años después el nombre cambió. En 1881 fue cuando los Hermanos Castillo introdujeron esta cerveza al mercado en Guatemala. Y para 1886 pusieron una etiqueta justo de gallito. Y desde entonces se le dio el nombre de cerveza gallo. Son una botella café. Tiene aquí la marca que dice cerveza gallo. Y en la parte de abajo podemos encontrar su etiqueta. Con el gallo que es súper característico. El nombre. Y que dice tradición y orgullo de Guatemala. Y es que me puse a leer varios artículos y a platicar con muchas personas. Y me dijeron que en efecto esta cerveza representa la tradición y el orgullo de este país. Esta cerveza ha sido reconocida por los guatemaltecos como propia. Incluso ellos dicen que son parte de sus raíces. Se caracteriza por su calidad y también por su innovación. Esta es la primera marca comercial guatemalteca que fue introducida en el House of Fame de marcas de Guatemala. Y ha sido galardonada en muchísimas ocasiones como una de las mejores cervezas que se producen en el mundo. Y es que esta cerveza tiene más de 100 años de historia. Para ser precisa unos 121. Y un lugar perfecto para venir y tomarte una buena cervecita gallo es en el portal. Este se encuentra muy cerca del centro histórico de aquí de la ciudad de Guatemala. Este lugar tiene 92 años de existir. Aquí han venido personalidades como presidentes, muchísimos políticos, futbolistas, artistas. Incluso el Che Guevara estuvo aquí en este mismo lugar en donde yo me encuentro sentada. Esto que yo tengo aquí se llama una chivola y en México le conocemos como Chabela. Que es esta copa grande en donde te sirven tu cerveza. Aquí tengo dos cervezas gallo. La clara y la oscura y es la cerveza mixta. Aquí en este lugar que se llama el portal hay música en vivo como tríos y también hay marimba. Así que nosotros vamos a degustar esta chelita. Vamos a probarla. Es la primera vez que yo pruebo una cerveza gallo y la voy a probar mixta así como se toma aquí en el portal. Salud. Sabe deliciosa. Recuerden que las bebidas alcohólicas solo son para mayores de 18 años. Si no tienes esa edad, mira, ni lo consumas. Pero si eres mayor de edad puedes venir y degustar esta deliciosa cerveza. No solamente aquí en el portal sino en todo Guatemala. Y esta fue la historia de cerveza gallo. ¿Qué te parece? ¿Ya la conocías? ¿La has escuchado alguna vez o la has probado? Déjame en los comentarios y no te olvides de compartir este video en todas tus redes. Yo soy Pau Castillo. Te mando un besote muy grande y nos vemos en el próximo. Adiós.